Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa del día martes 22 de junio del año 2021? Estamos muy contentos de poder estar con ustedes, aunque sea unas cuantos, unos cuantos minutos, en este día que arranca a las 7 de la mañana, 15 minutos para nosotros acá, tiempo de Ensenada, Baja California, México, es de donde estamos transmitiendo en vivo. Para, pues, conocer, usted de seguro ya sabe que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, estará el próximo fin de semana en Baja California. Anunció hoy muy temprano en su conferencia matutina que estará en los seis municipios de nuestra entidad, ya incluyendo San Quintín como municipio y, pues, la respuesta es del presidente, el anuncio es de que estará seguramente haciendo dos actividades allá de los cuales queremos platicar con un estimadísimo amigo, muy admirado, dirigente indígena mixteco del valle de San Quintín, que participó en el caso de la, desde el paro generalizado, que realizaron decenas de miles de jornaleros agrícolas que trabajan en Baja California y fundamentalmente en el valle de San Quintín y algunos también de maniadero, Fidel Sánchez Gabriel, qué gustísimo me da verte tan temprano, verte sano, verte bien, en buen estado de ánimo, y con muchas ganas de platicar lo que está pasando allá en el valle de San Quintín. Bienvenido, Fidel. Muchas gracias, Javier, muy buenos días, buenos días, Olga, para mí siempre es un gran honor estar con ustedes a través de esta plataforma que ustedes tienen, la plataforma que no me pone límites de tiempo, sino que todo lo contrario, el espacio abierto para comentar todo lo que está de nuestro alcance y darlos a conocer, Javier, Olga. De tu ronco pecho, mi estimado Fidel. Olga, adelante, por favor. Pues sí, amigos, amigas de Cuatro Vientos, aquí estamos, es el día que estamos más temprano con ustedes, porque Fidel Sánchez Gabriel tiene un gallito cantador, que lo despierta tempranísimo, y ¿a qué horas puedes, Fidel? A las siete de la mañana, muy bien, a las siete, préstamos el gallo para despertarnos y aquí nos vemos. Fidel, están esperando ustedes ya el presidente de la República. Él pues lleva su su agenda y seguramente, como nos decías hace un momento antes de empezar el programa con nuestros amigos seguidores de Cuatro Vientos, pues va a inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional y seguramente también hablará de las obras de de ampliación del hospital que tienen ahí ustedes. Vicente, Vicente. Vicente. La clínica sesenta y nueve. Es la clínica sesenta y nueve del Seguro Social. Bien, pues eso va a plantear él, pero ¿ustedes qué le plantearán al presidente? Me imagino que van a aprovechar para hablar de de la problemática que tienen en en San Quintín, las demandas propias de los jornaleros. Fíjate, hoy en la mañana, cuando confirmó el presidente que va a venir a los seis municipios de Baja California, en otra pregunta que le hicieron los reporteros, habló de cómo está creciendo la economía y habló de manera muy específica del crecimiento de las de la hortalizas de la hortalizas de exportación y se refirió al tomate. Dijo, no paró de crecer la exportación de tomate y sigue creciendo. Es una economía fuerte, este, sólida, sana y bueno, pues no dejamos de pensar en que seguramente a los productores de la región del Valle de San Quintín les fue muy bien. A ustedes, ¿cómo les va? Mira, creo que empezando. Este es el primer presidente y único presidente que viene, pero viene a, pues de cierta manera, a las comunidades, con las y los jornaleros, con las y los pueblos originarios. En comparación de los anteriores presidentes que venían, pero venían aquí a Rancho Los Pinos, nada más, ahí, nada más, ahí. ¿Ya sabes a qué, Fidel? Pues sí. ¿A ponerse los paracetas ahí? Era hasta imposible saber la presencia de los expresidentes que venían a San Quintín. Nos enterábamos, pero ya cuando estaban de regreso a la Ciudad de México, a través de los periódicos existentes en el municipio de Ensenada, ¿no? Ahora no, ahora con anticipaciones estamos enterando de que el presidente López Obrador regresa a San Quintín después de esa gira de que hizo durante el dos mil diecisiete, cuando aún no era ni siquiera candidato, presentando su proyecto de nación. Y bueno, después de eso, ya como presidente, no ha regresado y no es la primera vez que regresa a Baja California. También lo cierto es de que es un poco complicado tener una una reunión con él aquí en San Quintín, donde podamos físicamente, pues de alguna manera, pues agradecerle y reconocer sus gran esfuerzo que está haciendo para con las y los jornalistas. Los primeros agrícolas de San Quintín, el primer presidente que da los primeros pasos en cuestiones de incremento salarial y no de dos o tres por ciento ni de cuatro por ciento. Creo yo de que su visita a San Quintín no debería de ser la última visita, sino que siempre visitar a San Quintín y sobre todo ahora que ya somos el sexto municipio. Para revisar su desarrollo de San Quintín, su crecimiento de San Quintín como sexto municipio, lo que él lo que él envía como mensaje muy especial para todos aquellos presidentes que sean presidentes municipales que se religieron y los que se religieron para la gobernatura. Un mensaje muy claro de que se les va a entregar los recursos a los presidentes electos, a los presidentes municipales para que ellos los apliquen, pero que estará vigilando a que efectivamente esos recursos aterricen en cuestiones de obras. Y si lo si lo no sucede así, pues él dice que les va a cortar las uñas para que no les sigan creciendo. Bueno, entonces eso es lo que requiere San Quintín. Como van haciendo necesitamos tener un primer presidente municipal que no tenga las uñas muy largas, pero también bajo la vigilancia estricto de la presidencia de la república para que San Quintín de veras que ha estado en el olvido total. Este pueda ir creciendo con todos los servicios que se requiere San Quintín no tan solo necesita la ampliación de del hospital sesenta y nueve. Este del IMSS bienestar, ¿Verdad? Sino que estamos aún en la espera de que a San Quintín se construya ese hospital de especialidad que le dé atención a las y los jornaleros agrícolas. Yo siempre diré que es lamentable saber de que en ninguno de los dos hospitales o clínicas existentes del Seguro Social no hay ni siquiera un dermatólogo traumatólogo, o sea, no lo hay, no lo hay. Entonces eso es lamentable porque lo que comentaba los días anteriores, a veces se les cae alguna química de la piel de las compañeras o de los compañeros. Tienen que trasladarse hasta la clínica 20 de Tijuana, este, o sufren alguna, este, eh, conducción en los tobillos, ¿No? Pues ve hasta Tijuana, o sea, tener que viajar de tan lejos, este, para encontrar un traumatólogo, dermatólogo, este, es triste eso. Entonces, San Quintín necesita todos esos especialistas para que no haya la necesidad de trasladarse hasta Tijuana, sino que aquí mismo reciban la atención. Por ello mismo, eh, es importante ese hospital de especialidad en San Quintín, y es lo que falta, es lo que falta para San Quintín. No es suficiente con la ampliación de la clínica 69, no somos 13 mil jornaleros en San Quintín, no somos 15 mil jornaleros en San Quintín. Aún con estas dos clínicas no es suficiente para dar atención médica. Necesitamos ese hospital, y si se nos da la oportunidad de vernos con el señor presidente ahora en su visita, pues eso será uno de los planteamientos que haremos, porque eso lo pusimos en la mesa desde el dos mil quince, en el marzo de dos mil quince, en la mesa de diálogo, y que finalmente, pues no, jamás aterrizó, y nadie nos hizo caso en ese entonces. Entonces, esperemos de que el licenciado Obrador, sí pueda, este, ahora escucharnos, y hacer real, esta, este, pues es, esta necesidad que tenemos como jornaleros agrícolas en San Quintín. Fidel, hablaste de los salarios, y, y mencionaste algo que, bueno, pues, sí se debe reconocer en justicia, de que el hecho de que con López Obrador se incrementaron los salarios, en porcentajes que no habían sucedido en los últimos cuarenta años, cuarenta años en los que a veces el incremento del salario estaba por abajo del crecimiento de la inflación. Pero, este, eh, hoy el presidente también habló, por eso quiero ligarlo con, con una opinión tuya que nos des. También habló de la importancia que tiene el tratado, este, de comercio, que ahora le llaman T-MEC, de México, Estados Unidos, Canadá. Y cuando mencionó este tratado de comercio, eh, ya había dicho antes la importancia de haber incluido un capítulo en defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, eh, ya no solamente se trata de las leyes, eh, regionales, nacionales, eh, este, internacionales, sino de la obligación en un tratado de que se mejoren los salarios para los, eh, trabajadores mexicanos. Y tú ya has dicho en otras ocasiones la desigualdad tremenda que hay entre un jornalero agrícola en México y un jornalero agrícola en Estados Unidos. Y, y me gustaría que nos dieras tu opinión porque sabemos, además, de que el, dentro del tratado se estableció un capítulo que obliga a Estados Unidos, a Canadá, a aportar recursos. En este caso a México por la desigualdad o desequilibrios que hay en la economía para fomentar los derechos de, de los, eh, trabajadores. A diferencia de lo que sucedía antes, ¿no? Cuando, pues, le metieron dinero a este plan Puebla-Panamá, no me acuerdo cómo se llamaba, y que tenía que ver más con la seguridad pública y meterle dinero para comprar más armas y combatir al narco. Pues, ahora le están metiendo, van a meterle dinero para el, los derechos laborales de los trabajadores mexicanos y lograr abatir un tanto este abismo, estas diferencias con los trabajadores estadounidenses y canadienses. Dinos, ¿qué piensas de ello? Y cómo, en tu opinión, ¿cómo podría aplicarse un programa así en la región? Mira, en el tema de, el T-MEC, algo que, eh, lo comenté un poco en los días anteriores. Si bien cierto es que, en nuestro país, ya están las empresas aquí, no hace falta de firmar un tratado para que las empresas vengan. Ya existen leyes, ya están aquí y, y lo que hace, lo que siempre ha faltado es su aplicación. Su aplicación, este, tal como está escrito, nuestras leyes, por años, han sido letras muertas. Claro que sí, hay algunas, algunos artículos que hay que modificar, pero primero necesitamos su aplicación real para poder ir con las modificaciones o las reformas que se requieren. Bien, son las mismas empresas de allá, las que están aquí. Si en los Estados Unidos, son conocedores de los derechos de los trabajadores del campo en los Estados Unidos, y allá hay un departamento de labor y industria que regula la situación de los trabajadores, de los campesinos en los Estados Unidos. Aquí también hay una ley, desafortunadamente nuestros gobernantes, pues así mismo lo han permitido, la violación a nuestras leyes. Y por eso mismo las empresas extranjeras incumplen con los requerimientos de nuestras leyes existentes. Podrían ser todas las cláusulas que se quiera poner en este nuevo tratado, pero si no tenemos una verdadera Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Federación del Estado que aplique realmente las leyes o la Ley Federal de Trabajo en nuestro país, pues la situación en cuestiones de las prestaciones que se refiere a la ley o la Ley Federal de Trabajo siempre va a estar allí. A pesar de lo que vivimos en el 2015 y estos niños ahora seguramente ya no son niños, de seguro, primero Dios espero de que algunos de ellos continúen con sus estudios, y si no, pues seguramente allí están trabajando en estos campos agrícolas de San Quintín ya. Gracias, Javier, por estas fotografías muy hermosas, por cierto. Llenan de recuerdos. Todo mi estimado Fidel, pues es lo mínimo que podemos hacer. Estas fotografías que hemos estado mostrando de la lucha del 2015, tú recordarás que estuvimos muy cercanos a través del medio en donde estábamos trabajando en aquel momento junto con Cuatro Vientos, que era la jornada Baja California. ¿Son imágenes de este fotógrafo? Roberto Armosida, un italiano que seguramente lo recordarás, Fidel. Claro que sí. Un italiano que tomó de las mejores fotografías de este movimiento. También andaba Edgar Lima, otro fotógrafo de aquí de Ensenada. Creo que entre ellos fueron los que tomaron la mayor cantidad de muy buenas fotografías. Enrique Botello tomó buenas fotografías, pero fue menos tiempo el que estuvo por allá en el movimiento. Así es que tuvieron también, tuvimos la suerte de contar con muy buenos fotógrafos de este movimiento. Y uno de ellos, pues nuestro queridísimo fotógrafo italiano, mexicano, Roberto Armosida. Y fíjate, Fidel, que viendo estas imágenes, no deja uno siempre de pensar que este enorme movimiento, que casi durante, qué será, nueve meses mantuvieron de manera estoica decenas de miles de jornaleros y sus familiares. Como tú bien lo dices, desafortunadamente hasta la fecha no ha redituado en hechos concretos que llegaran de alguna forma también a confirmar y a retomar aquellas propuestas que hicieron y que hasta el momento, pues en realidad son letras muertas, salvo algunas dos o tres cosas en materia de, como lo decía hace rato, de salarial, que bueno, hubo incrementos que apenas en este año posesionan prácticamente el salario que ustedes pedían en el 2015 de los famosos 300 pesos por jornada. Y es muy lamentable, mi estimado Fidel, que ya siendo, creo que esta es la tercera o cuarta ocasión que llega el presidente, va a llegar con ustedes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues se sigue hablando de esto, ¿no? Es lamentable, pero yo no sé si ustedes tendrán la oportunidad en esta ocasión, Fidel, de buscar la forma de tener un diálogo directo con el presidente, porque las últimas visitas han sido así muy rápidas, muy meteóricas. Se visitan en un estado como el nuestro, que es muy grande. En dos días se recorre todos los seis municipios ahora con el Valle de San Quintín y pues la verdad deja mucho que desear el contacto ya directo con la gente, ¿no? Que es muy diferente a cuando se estaba buscando el voto, en donde existían grandes reuniones, grandes mítines, y ahora parece ser que no existe esa posibilidad de una cuenta de poder tener de viva voz información de ustedes, los residentes del Valle de San Quintín. ¿Qué opinas, Fidel? Pues sí, es difícil su última visita el año pasado en San Quintín y hicimos todo lo posible por estar lo más cerca posible por donde pasara para ver si nos podía prestar un poco de su atención. Bueno, pues afortunadamente es una persona que aún conserva bastante buena memoria, con verme y escucharme de manera inmediata me reconoce y me invita pues al Palacio Nacional a una reunión. Sin embargo, pues en ese inter se enfermó y no fue posible, no fue posible la reunión con él. Siguí insistiendo mucho a Palacio Nacional para ver esa posibilidad de una reunión con él allá en la Ciudad de México. A ver si nosotros viajábamos allá a través de cooperachas, pero lo importante era estar en una reunión con él. No fue posible. Y en Baja California, pues hay coordinadores de su visita en Baja California, de la cual, pues bueno, yo no los conozco, no sé quién sea. Y una vez que llega aquí, pues bueno, se ponen restricciones, pero no es por él las restricciones, sino que por la gente que tiene trabajando en su gira en Baja California son quienes ponen esas restricciones. Estoy buscando todos los medios, todos los medios necesarios y todo lo que está a mi alcance para ver si en esta ocasión mínimo nos den, aunque sea tres minutos, para hablar con él físicamente de frente y decirle pues de que hace falta mucho que hacer para San Quintín y sobre todo con las y los jornaleros agrícolas. ¿Qué plantearías en esos tres minutos, Fidel? Bueno, plantearíamos primero nuestro hospital. Aquí, urgente, urgente el hospital de especialidades. El hospital de especialidades. Esto no debe de quedar ni el segundo ni el tercer plano. Debe de ser, debe de estar ahí en el primer plano, así el hospital. Este, y lo otro es, necesitamos de él para la verdadera democratización sindical. Aquí, en Baja California, aún no ha podido hablarse de la democratización sindical. Aquí aún sigue, en los campos agrícolas y con contratos colectivos, la CROM, la CTM, sigue con esos contratos colectivos sin darle la oportunidad a los trabajadores, a las jornaleras y jornaleros de elegir a cuál sindicato pertenecer, sino que los hacen incluso todavía, como lo hicieron durante 2015, de firmar, fírmale de aquí, este, este documento, este, donde renuncias todo, este, tu derecho de pertenecer a otro sindicato. Si no, y luego todavía le dicen, si no lo firmas aquí, pues ya no vas a tener trabajo. O sea, sigue esas, todo eso en San Quintín, por eso San Quintín no, no cuenta, o aún no llega la famosa democratización sindical. Es importante que el presidente intervenga en ello para que las y los jornaleros agrícolas elijan un sindicato propio o sindicato donde ellos deseen pertenecer, ¿sí? También. De este, ah, bueno, continúa, y ahorita te hago un comentario sobre esto del sindicato. Continúa, Fidel. Bien, gracias. También es, es importante pensar en las diferentes necesidades existentes en el sexto municipio. Lo cierto es que en San Quintín tenemos única calle pavimentada con algunos baches en algunos tramos de esta calle que se llama carretera transpeninsular, la única. Y es calle para nosotros, porque no hay más calles pavimentadas en San Quintín. Urge, urge, urge invertir más para calles, pero también para sistemas de drenaje. San Quintín ya debe de ir creciendo con todos los servicios porque ya es municipio. Necesitamos invertir allí. Claro que también hay que invertir en el rubro turístico porque San Quintín tiene mucho que dar en ese aspecto, pero también hay que ver de que no nomás tenemos áreas turísticos bonitos que visitar, sino que aquí están las colonias donde están las y los miles de jornaleros agrícolas. Desde las tres de la mañana nos preparamos para pararnos allí en las calles a partir de las cinco de la mañana, esperar los camiones para ir a generar la economía nacional. Yo no, yo no discuto con el presidente cuando hace mención de que la agricultura es la que genera mayor recursos económicos. Y si es el tomate y si son las berres, pues bueno, no dejan de ser agricultura, no deja de ser de que la tierra es la que produce y la mano de obra es la que cosecha. Por lo tanto, pues se necesita ver más. No es posible de que nosotros con nuestras manos generamos la riqueza. Y finalmente nuestras calles están pésimos, no tenemos calles pavimentadas, no tenemos campos deportivos a la altura de las y los jornaleros agrícolas, o sea, no tenemos alumbrados públicos, porque si los gobiernos anteriores se quedaban con los recursos en los municipios, pues ahora entonces sí necesitamos y que nuestro presidente haga un compromiso público, como lo dijo en su mañanera, de que les vamos a echar las uñas de todos aquellos presidentes municipales que estén robando. Pues bueno. Oye, Fidel, estamos hablando de un valle agrícola que no tiene ningún tipo de infraestructura, casi ningún tipo de infraestructura y la que tiene está muy deficiente. Tú dices, la única calle que tenemos es la carretera transvencional, no puede ser. Pero en este valle, para que la gente que no conoce el Valle de San Quintín tenga una idea clara de qué problema, de la magnitud del problema que están viviendo ustedes. ¿Cuántos habitantes hay en el Valle de San Quintín? Bueno, hasta el día de hoy, si nosotros en 2015 decíamos, somos 80 mil jornaleros, pero de allí, aparte de los jornaleros, entonces estamos rebasando más de 140 mil habitantes en San Quintín. Y San Quintín está creciendo cada día. Kiko Vega decía, Baja California es un estado de oportunidades y San Quintín, pues bueno, San Quintín, Baja California, pues sí promete mucho y en su gran mayoría no dejamos de pensar en el país vecino de los que aún están allá al interior de la República, los que están hacia el suroeste de nuestro país, siguen pensando en cómo cruzar hacia el vecino país. Sin embargo, una vez que no se consigue, pues bueno, buscan dónde trabajar y San Quintín, pues sí, es cierto, ofrece esa oportunidad de poder trabajar. Se vienen y al año que están aquí ya le hablan a la esposa y a los hijos, vénganse para acá. Y pues bueno, nadie ha dejado de fraccionar en San Quintín, siguen fraccionando legal, ilegal, pero siguen fraccionando en San Quintín. Pues es una oportunidad para los que van llegando de hacerse un lotecito, hacerse de un patrimonio, porque finalmente, pues aquí San Quintín les está ofreciendo trabajo y un salario que aún hasta el día de hoy no hemos podido ver cómo separar las prestaciones de ley con el salario mínimo que debe de recibir las y los jornaleros. Aún se sigue dando ese salario compactado y es por ello de que hasta el día de hoy los salarios siguen o son más de los 200 pesos que se recibe en San Quintín. Entonces, es una buena oportunidad para quienes se están quedando, para los que aún están o están viendo la posibilidad de cruzar en los Estados Unidos y que no lo consiguen, se quedan en San Quintín. Sin embargo, pues bueno, hace falta ver en cuestiones de drenaje. Desde que yo llegué aquí, 41 años, ya de residente en San Quintín, jamás he visto alguien que hable sobre alguna planta tratadora, recicladora de las aguas negras. Apenas el año pasado, pues bueno, en una de las obras que se consigue para una de las colonias aquí en la Vicente Guerrero, pues se habló de un proyecto integral para la pavimentación de esta colonia. Se habla de las venas muertas mínimo. Pues bueno, ya se está hablando de un sistema de drenaje. ¿A dónde se va a conectar? No lo sé, pero apenas se está viendo eso. Entonces, estamos muy lejos de ver con la posibilidad, a lo mejor yo no alcance a ver ya el sistema de drenaje para San Quintín. Pero entonces, todo eso se tiene que revisar bastante bien. Se tiene que invertir, no 200, 300 mil pesos, no 10 o 15 millones de pesos. Aquí son cientos de millones de pesos que se tendrá que invertir para San Quintín, para las y los jornaleros que generamos la riqueza para los que de por sí ya tienen. Fidel, son varias cosas de las que has estado hablando. A mí me parece que, pues si se dan tres minutos, no vas a alcanzar a exponerlo. Y que estás pensando que incluso los tres minutos pudiera, tendrías que pelear mucho para lograrlos. De entrada, que es lamentable que quienes coordinan estas giras de trabajo no piensen en la necesidad de que el presidente se reúna con este sector tan importante de los jornaleros agrícolas, a quienes se refiere con frecuencia, con cariño, y de quienes agradece el trabajo que realizan y que tiene conocimiento, no solo de sus causas y de sus luchas, del movimiento que realizaron, más reciente, histórico, sino también de sus liderazgos. Entonces, pues una crítica es lo menos que podemos hacer a quienes organizan estas giras y evitan que el presidente esté cercano. Sin embargo, así ha sido en otras partes y cuando la gente insiste y se puede acercar, los atiende, lo hemos visto. Con mucha tenacidad, las resistencias unidas de Baja California en varias ocasiones lograron acercarse, a veces a gritos, hablar con el presidente. Hay por ahí videos de una mujer todavía en plena pandemia y el presidente del otro lado de la ventanilla de su carro asintiendo y diciendo que la escuchaba muy bien y dando respuesta a la exigencia de la salida de Constellation Brands y las demandas de la defensa del agua. Bueno, pues eso es lo que yo creo que también corresponde a los jornaleros hacer a gritos, hacerse escuchar, Fidel. Ustedes sabrán mejor que yo, lo saben. Pero entre las cosas que has planteado, hay algunas que me parece que el presidente tiene que conocerlas de manera directa de ustedes y garantizar que les llegue, aunque sea por escrito, y la petición por escrito de esta entrevista con él. Mira, por ejemplo, este tema del sindicalismo, de la democracia sindical, fue una de las primeras cuestiones que tomó en sus manos el gobierno de López Obrador, hablar de la libertad de la democracia sindical, liberar a los trabajadores de métodos de elección de sus dirigentes que eran totalmente opacos y plantear la libertad para que elijan de manera directa, universal y secreta, y que cada trabajador pueda decir con qué sindicato y quiénes serían sus dirigentes. Pero hemos escuchado lo mismo que tú dices, Fidel, lo hemos escuchado de otros gremios. Mucha preocupación en el magisterio, por ejemplo, porque no sale todavía la reforma, los cambios al reglamento y a la convocatoria de cómo se va a elegir a sus líderes. Porque les dicen, sí, voto universal y directo, pero resulta que tienen por ahí un obstáculo de que solamente podrán postularse aquellos que ya fueron o que han sido, o que han tenido una experiencia en la dirección sindical y los maestros que quieren que las cosas cambien y que no estén los mismos de siempre, dicen, bueno, pues esto no nos... ¿Para qué nos sirve el voto universal y directo si no tenemos de dónde escoger a alguien diferente, no? Entonces, esa queja la he escuchado en diferentes gremios y de la ahorita en este momento nada más menciono el magisterio. Pero en el caso de ustedes, ya lo has planteado, las dificultades que tienen para poder lograr en su sindicato, que es el fruto, el mejor fruto y casi único que lograron de su movimiento, que no pueden todavía lograr la firma de contratos colectivos por la manera en que la coercitiva, en que los patrones, las empresas, los líderes charros tratan a los trabajadores. Entonces, creo que ese es un punto que tendrá que el presidente que tomarlo en cuenta, no nada más para el gremio de ustedes, sino que es una demanda generalizada, sino que era en papel muerto lo que él ha planteado de la libertad y la democracia sindical. Mencionaste, tú te preguntaba Fidel, también en relación con esto, de cómo se podría aplicar este plan y recursos que van a meter para poder garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Y tú mencionaste enseguida un problema que tienen, no sé si está funcionando o no está funcionando con ustedes la Secretaría del Trabajo, pero quizá les hace falta juntas de conciliación o como se llamen ahora, porque creo que ya desaparecieron como tales, autoridades laborales, inspectores del trabajo, que no sé si sea ahí, por ejemplo, el punto donde se debiera de invertir el recurso especial que estaría fiscalizado por los otros dos países, por los tres países del tratado. ¿Qué crees tú en cómo podría intervenirse y con qué recursos para personal humano y para infraestructura para dar esta, aparte de la voluntad, estas posibilidades de que el sindicalismo florezca, el sindicalismo democrático, con los contratos de trabajo, con la eliminación de esta manera en que les pagan sus sueldos, que aparece todo junto ahí en el salario diario y pues así les van haciendo de agua sus demás derechos constitucionales, el aguinaldo, todo lo que hemos hablado en otras ocasiones, que van más allá del salario, del jornal diario. Entonces, me gustaría que ahondaras ahí, Fidel. Luego te pregunto de las otras cosas que has planteado, sobre todo de lo que tiene que ver con el nuevo gobierno, pero que me gustaría que ahondaras en la cuestión laboral. Mira, para... Si así llegara a suceder, si hubiera ese recurso, yo pensaría de que se destinara para la jubilación de las y los jornaleros agrícolas. De manera general... ¿Por qué de manera general? Porque si hablamos de jubilación dentro del marco legal, pues es obligatorio estar afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, cosa que aquí no sucede ni en San Quintín y en ninguna parte de nuestro país se está dando esto. Entonces, no es posible hablar de jubilación de las y los jornaleros por su sesentía o por enfermedad o porque, bueno, ya cumplió los años requeridos por la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya acumuló esos 1.200 semanas para poder... No, 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 no. No, ya son más. Eso, hagámoslos a un lado. Claro, si es que va a haber, si es que las empresas estas van a aportar a nuestro país esos recursos destinados para las y los jornaleros. Entonces, para mí sería, entonces, que sea para la jubilación de las y los jornaleros agrícolas. Bien merecido lo tienen porque son millones de dólares que damos a ganar a las empresas y que finalmente, por el hecho de no estar afiliados al Seguro Social, no tenemos derecho a nada. Es una obligación de las empresas de afiliar a todos sus trabajadores y al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que no lo han hecho porque entre más tienen, más quieren. Y nuestras autoridades laborales, pues bueno, lucen o brillan por su ausencia. Aún así, teniendo como máxima autoridad en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Federación y del Estado, las mejores personas. Pero si de ahí para allá el resto de los servidores son gentes que vienen del viejo sistema del gobierno, pues así mismo van a continuar con la aplicación de la Ley Federal de Trabajo, de su cumplimiento. Así mismo, tuvimos cuando, yo creo que, y les agradezco a ustedes, creo que con ustedes comenté esa primera reunión que tuvimos con este, la, este, Luisa Alcalde. El Secretaría de Trabajo, Luisa Alcalde Luján. Sí, y este, pues hablamos de mucho, hablamos sobre el salario compactado, sobre las prestaciones, que en San Quintín no se conocen esas prestaciones, porque están dentro del salario compactado, en fin, hablamos de aquí en Baja California con el delegado de la Secretaría de la Federación, pero hasta ahí se quedó, hasta ahí se quedó porque no hay seguimiento al respecto. Entonces, no es suficiente de que allá en la oficina central de la Secretaría haya una persona con esa intención o voluntad de querer resolver el problema de las y los jornaleros, sino que es necesario de que también haga un recorrido, y creo que hablando de esto, ahora lo voy a tomar aquí, lo voy a inscribir aquí ahorita, es necesario que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Federación haga una gira por el sexto municipio para conocer de cerca y de mano el problema en que vive las y los jornaleros agrícolas, pero una gira con, o un encuentro con las y los jornaleros agrícolas, primeramente, y después si quiere ir a comer con los empresarios, porque es lo único que ellos pueden ofrecerle. ¿Sí? Entonces. Sí, Fidel. ¿Se congeló? Bueno, déjame, déjame. No, estoy tomando el cafecito. Es que de momento perdí tu imagen, Fidel. Bueno, eso es el planteamiento en lo laboral y lo de la jubilación, híjole, fundamental, Fidel, y creo que queda así como anillo al dedo para usar la expresión que se volvió más coloquial ahora que nunca en el tratado también de comercio con los otros países, porque justo de eso hablaba el presidente de la República, de que hubo un interés, fíjate, lo que son las cosas, no deja de ser paradójico, de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá por exigir que México cumpliera con las demandas que están establecidas ya incluso en leyes internacionales de los derechos laborales de los trabajadores. ¿Por dónde es por donde viene la presión sobre el gobierno para que se cumpla con esto? Incluso el incremento de salario mayor que López Obrador, pues, de mil amores lo acató, lo estaban planteando ya los gobiernos de Estados Unidos y Canadá desde hacía tiempo, nomás que aquí se topaban con personas de mucho peso como Agustín Carstens que se negaba, ¿no?, a dar este incremento. Fidel, has hablado de cuando te pregunta Javier que definas el valle, hablaste en términos de habitantes, pero para quienes no conocen el valle de San Quintín y que nos escuchan en otras partes de la República y del extranjero, pues decirles que este valle ha generado enormes fortunas, que es una de las zonas de producción de cultivos de alta densidad económica con un gran mercado ya no solo en Estados Unidos, también en Asia y que a cada uva, a cada berry, no uva, perdón, a cada berry, a cada tomate que le sacan el mayor jugo posible gracias al jugo que le exprimen también a los trabajadores. Pero cuando mencionaste las condiciones en que está la región sin servicios mínimos, servicios públicos, elementales que se requieren para tener una calidad de vida de quienes ahí viven y ahí trabajan, pues yo también te preguntaba qué pensabas tú del hecho de que ni la pandemia detuvo este crecimiento dinámico de la economía en base a la agricultura y lo digo porque cuando pasamos nosotros por San Quintín a mí, a nosotros se nos encoge el corazón de ver ese enorme contraste entre la gran riqueza del valle, las condiciones de pobreza de la población mayoritaria que son los jornaleros agrícolas y lo abandonado que se ve el pueblo en cuanto a servicios públicos. Pasas la línea para ir nada más hacia Baja California Sur y poblaciones mucho más pequeñas que las de San Quintín tienen mejores servicios en todo y uno se pregunta bueno aquí ha faltado evidentemente la presencia de gobierno para poder atender las necesidades de la población pero también ha faltado que los que se benefician tanto se favorecen tanto con esa zona le destinen recursos porque la agricultura es un área favorecida en los países el nuestro no es la excepción con exención de impuestos o con muy pocas cargas fiscales porque se considera una actividad estratégica ¿no? en cada país en la economía y dices tú bueno pero si extraen tanto ¿por qué no destinan algo de lo mucho que obtienen para beneficio de la región pavimentar una calle dotar agua potable qué sé yo ¿no? drenaje lo que has estado mencionando Fidel ahora que ya son que ya van a ser gobierno tiene ahorita su consejo fundacional ¿no crees que debiera de aplicarse en San Quintín medidas que permitan que paguen y aporten más recursos al municipio quienes más tienen? estamos hablando de por ejemplo el catastro una serie de rubros que sí tienen sí tienen derecho a cobrarlo los municipios y te lo pregunto también porque dijiste el presidente ha pedido anunciado que no quiere uñas largas en los gobiernos municipales que les va a cortar las uñas pero cuando ustedes le planteen esto al presidente el presidente va a decir bueno ¿y ustedes qué? o sea ustedes somos los que eligen ustedes van a elegir a sus dirigentes a sus gobernantes fue hace unos días un reportero de Ensenada fue a la mañanera a poner unas quejas sobre el presidente municipal de Ensenada y el presidente de la república les dijo bueno dice pero es que ustedes ahora tienen un arma muy poderosa hizo así la seña de para referirse a la credencial del elector dice ahí tienen el poder ahí está si tienen malos gobernantes pues van para afuera pueden poner gobernantes mejores bueno pues aquí la gente ha dicho como decía el piporro le están dando otra oportunidad al vaquero ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de las hijas de don Filemón que quería un nieto y no tuvo nieto tuvo nieta y le dijo la mujer oiga dele una oportunidad más a la hija ¿no? dele otra oportunidad a mi marido el padre de tus nietos dijo bueno pues vamos a darle otra oportunidad al vaquero así le están dando oportunidades al vaquero pero en el caso de ustedes que va a nacer apenas va a nacer el gobierno tienen las elecciones hasta el día 24 hasta el año 24 que por cierto hay una agrupación que está pidiendo elecciones anticipadas extraordinarias ¿tú qué piensas de eso y cómo debe ser el proceso Fidel tú que conoces también no solamente la falta de democracia sindical sino la falta de democracia política para elegir a los candidatos ¿qué propones tú Fidel? dime si estás de acuerdo o no primero en elecciones extraordinarias como lo plantea este grupo de observatorio ciudadano así se llama y si y si existe algún mecanismo que tú hayas pensado que se debiera de consultar de aprovechar para que este gobierno no nazca pandeado como luego nacen los becerros y ya no se enderezan nazca bien firme fuerte y pueda avanzar en el aspecto democrático bueno como pueblo originario de México puedo decirles de que nuestros ancestros ya aplicaban y conocían la democracia y que finalmente los grandes dinosaurios de la política nacional de los diferentes colores pues a este quieren este hablar de la democracia política en nuestro país sin embargo ha sido democracia convenenciera ha sido democracia muy al nivel de los grandes dinosaurios de la política nacional de todos los colores de nuestro país y no es de ahora que los pueblos originarios de México buscan la verdadera democracia en cuestiones de participación política y siempre ha estado por encima los intereses de los supuestos políticos democráticos del país sin importar a quién pisar sin importar a quién aplastar si bien cierto que San Quintín nace y con su mayoría de pueblos originarios asentados San Quintín es una diversidad de pueblos originarios asentados que por lo tanto pensar de que para el 2024 que yo sigo pensando en ello que tiene que ser para 2024 tengamos un primer presidente municipal y que debería de ser de pueblos originarios como en los ojos de todos este es una batalla que los pueblos originarios estamos dando estaremos dando solo que pues se han abierto distintas ventanas que ha permitido este chanchullos este y que han puesto bardas enormes para que los pueblos originarios los verdaderos pueblos originarios hablantes no podamos este avanzar y representarnos a nosotros mismos y representar el resto de la ciudadanía y seguramente pues bueno esto se va a estar dando ahora en el sexto municipio este en la preparación del 2024 seguramente muchos van a querer ahora acercarse y tener contacto directo con las y los hermanos de pueblos originarios ponerse sus vestimentas y decir que también son de esta comunidad y que incluso hasta mejor a lo mejor ya son hasta hablantes porque tendrán tiempo suficiente para preguntar cómo se dice tortilla cómo se dice agua cómo se saluda cómo en fin cómo se dice vota por mí cómo se dice vota por mí en fin para que eso pudiera suceder en el 2024 es una batalla muy fuerte que se va a estar dando en San Quintín y bueno para ello pues bueno nosotros no hemos dejado de trabajar Olga Javier no hemos dejado de caminar yo recuerdo mucho a nuestro hermano que ya se nos adelantó Jesús Romero con quienes empezamos un sueño de construir un movimiento y que finalmente se le dio el nombre del movimiento de conciencia y transformación de los pueblos originarios asentados en Baja California que desafortunadamente nuestro hermano ya no alcanzó llegar a nuestro primer congreso estatal que tuvo lugar allá en Pedregales de Santa Julia Tijuana y menos en el segundo congreso que tuvimos en el Valle de Maneadero el 20 de mayo pero no hemos dejado de trabajar seguimos avanzando con ello para la preparación de lo que se viene en 2024 aunque no nos haya tocado este para este distrito este aunque no haya quedado ningún regidor de pueblos originarios en el ayuntamiento de Ensenada pero si celebramos de que en otros municipios como lo es en Mexicali quedó un un hermano por Epecha y una hermana por Epecha este en la regiduría en Tecate quedó un hermano por Epecha este también este en Tijuana una hermana mixteca este quedó de la regiduría y pues bueno por ese distrito el distrito once una hermana mixteca hablante este Evelyn Sánchez Sánchez y de la cual pues el día domingo tuvimos ese ese primer encuentro con nuestros ahora representantes para reafirmar compromisos y decirles de que vamos avanzando poco a poquito ahora es una realidad de lo que nosotros veníamos diciendo como movimiento de conciencia y transformación de que en el congreso no queremos ya no queremos una comisión de asuntos indígenas queremos una representación de pueblos originarios y allá está Evelyn y es por ello este domingo allí reafirmamos nuestro compromiso de que ella va a ser la representante de los pueblos originarios de Baja California sin que sea de este distrito sino que ella va a representar a todas y a todos en el congreso oye Fidel pero a ver yo creo que parecía ser que el Valle de San Quintín tiene una maldición no digas eso Javier mira lo que pasa es que después de estos gobiernos del PRI a mí me tocó ver cómo trabajó Roberto de la Madrid el Bob de la Madrid y Cotenca Leiva Mortera con la mano súper cargada para las grandes compañías agropecuarias de la región que en aquella época dominaban los canelos no sé si tú te tocó hablar de ellos dos o tres grandes grandes ranchos que este que eran los que le daban unas condiciones de esclavitud es cuando los campamentos de los jornaleros agrícolas estaban me tocó ver no recuerdo si era el rancho de la campaña no recuerdo en donde me tocó ver a los jornaleros y a sus familiares viviendo abajo de los unos árboles no sé si tú recordarás eso Fidel hace claro en los setenta y nueve ochenta finales de setenta y nueve ochenta eras un chamaquito Fidel bueno yo tenía diez años cuando llegué a San Quintín de seguro entonces tú puedes confirmar esto que me tocó verlo nadie me lo contó yo lo observe después vienen los gobiernos del Partido de Acción Nacional y hacen más de lo mismo más de lo mismo explota los ranchos hortícolas transnacionales y multinacionales con el advenimiento y bueno obviamente los pinos que desde desde aquella época ya era la potencia que era que era ya desde entonces por cierto te voy a corregir Fidel en realidad ustedes allá en el Valle de San Quintín tienen dos calles pavimentadas una es la carretera transpenisular y otra es la carretera que va al restaurante del dueño de los pinos de la familia del rancho de los pinos cuidado Fidel porque te puede estar allá en el rancho de los pinos levantando la mano no es cierto Fidel está mintiendo aquí tenemos una calle y es muy interesante esa calle esa carretera que tendrá como unos 15 kilómetros 12 kilómetros más o menos de longitud creo que son 12 kilómetros y unos cuantos meses de que finalmente se le otorgó se le otorgó esa pavimentación cuando estaba creo que fue en el primer año de gobierno en el último de José Guadalupe de Zuna Millano en el primero de Kiko Vega ambos panistas gobernadores que les tramitaron un recurso del gobierno federal de la SCT y otra parte del gobierno del estado para llevar para pavimentar esa terracería y llevar finalmente a los consumidores al hotel al restaurante este personaje de la familia de la familia si ya tiene hotel también pero no hay pero sí la verdad es que es tremendo pero ¿por qué tiene una maldición? porque bueno llega llega después de 30 años de panismo llega llega el gobierno de Morena llega el gobierno de la cuarta transformación llega el gobierno del presidente que ya no es más de lo mismo y sucede desafortunadamente que también junto con él pues llega una playa de oportunistas de ambiciosos que se que se posesionan y se adueñan del partido Morena y del gobierno del estado de Baja California con un tinte del partido Morena y este y al contrario en lugar de de retomar lo que ustedes habían planteado en el movimiento del dos mil quince pues aplican más de lo mismo ¿no? y este y le llegan por ahí personajes que se adueñan primero de la diputación y después del comité promunicipalización y el comité de promunicipalización tú sabes esa historia el comité este es entonces se adueña de quien de quien busca y logra finalmente convertirse en diputada o el distrito diecisiete que es el que corresponde a lo que es actualmente ya el municipio de San Quintín la parte sur de la ciudad de Ensenada y todo lo que existe entre Ensenada Maneadero hasta el valle de San Quintín que son como unos cien, ciento diez kilómetros un poquito más poquito menos y y y dejan a un lado entonces a a gente que venía luchando por años por la transformación del valle de San Quintín se adueña del comité se se elige a personajes que si estoy equivocado luego luego corre que me piden sí, sí, sí de inmediato lo primero que hacen pues es que forman parte de ese proyecto político sí, porque eso es lo que presumen que tienen un proyecto político pero que no es obviamente Andrés Manuel López Obrador es un proyecto político personal sí para pues hacer hacerse del poder en el valle de San Quintín y actualmente lo tienen a través del consejo fundacional a ti te nombra como suplente cuando debías de haber estado como titular sí a ti te deben haber convocado para para generar toda una serie de soluciones a todos los conflictos en los que se ha metido este consejo fundacional del valle de San Quintín y yo creo ya nada más por la expresión que hiciste ahorita sé perfectamente bien que no te han convocado ni a ningún otro suplente ¿por qué? porque ellos no quieren compartir con nadie el poder desafortunadamente anteriormente teníamos comunicación con el actual presidente del consejo fundacional hoy ni siquiera nos contesta las llamadas y los mensajes que le mandamos para tener una entrevista y conocer qué es lo que está pasando con el consejo fundacional y el consejo fundacional entra en una crisis precisamente por lo mismo por esta por esta maldición que tienen los habitantes de San Quintín de toparse con estos personajes tenebrosos a lo largo de toda su historia y su desarrollo político, social, cultural e histórico Fidel la pregunta es a final de cuentas hay ahorita un grupo como lo decía hace rato Olga que está pidiendo que se incrementen es más no sé si ya terminaron algunos de sus elementos del observatorio ciudadanos de San Quintín creo que ellos algunos de ellos estallaron una huelga de hambre un platón y una huelga de hambre se han reunido en dos o tres ocasiones con el gobernador con la diputada y les han solicitado desaparición ya prácticamente tanto del presidente del consejo fundacional como también del encargado de la seguridad pública que y bueno y son asuntos que uno no entiende como la institución de dos o tres de enero finalmente esto llegó a esos a esos niveles ya de protesta social y la total indiferencia por otro lado ya de la población hacia ese consejo fundacional porque para ellos en realidad no ha representado en ningún momento un cambio porque simple y sencillamente este grupo político que se adueñó del Valle de San Quintín del poder y que ejercen el poder en San Quintín simple y sencillamente no lo quieren hacer no quieren tomar en consideración a nadie que no sea de su grupo entonces Fidel yo no sé si ustedes en la organización que tú estás presidiendo en esta organización social tú como síndico ha solicitado intervenir que te tomen en consideración que te convoquen para tratar entre todos de encontrar una solución porque lo que estamos viendo Fidel finalmente desafortunadamente para nosotros es simple y sencillamente ver los problemas que tenemos en el Senara pero tres veces más porque ustedes no tienen ningún tipo de infraestructura urbana lo acabas de decir no hay luz no hay seguridad en fin Fidel qué está pasando con el Consejo Fundacional lo que más me preocupa Javier es lo que dices Manuel yo voy a investigar si en alguna parte de nuestro país existen mejores curanderos mejores hechiceros que rompa esta maldición este porque sí sí o sea se escucha así como chiste pero tienes toda la razón Javier y yo también de broma le decía a los presidentes anteriores parece que San Quintín está olvidado hasta por Dios porque cuando llueve resulta que llueve de San Vicente para acá les digo toda la lluvia se queda acá a este lado hay una raya en el cielo sí sí parece que hay un canal allá en el cielo de que San Quintín no va a llover y no va a llover hasta entre 10 o 15 años este pues así son con las obras con los recursos del ramo 33 oye y cuando llueve se caen los puentes cuando llueve pues sí porque se viene la carretera yo creo que vamos a tener que revisar eso muy de fondo porque algo sí tenemos que romper con esa maldición y creo que a lo mejor la mejor forma de romper esta maldición es seguir buscando la verdadera unidad de los pueblos originarios asentados en San Quintín todo lo que ha estado pasando alrededor de del consejo bueno nos está invitando a todas y a todos de que trabajemos juntos sí juntos para tener un mejor municipio los que tomaron ahora los el edificio que ocupa el consejo fundacional de San Quintín no son los de observatorio ciudadana son son otros grupos un colectivo entonces son otros grupos de ciudadanos bueno por lo menos así se llamó que eran un grupo de ciudadanos es de y que curiosamente salen a o toman la la el edificio que ocupa el consejo se van incluso a huelgas de hambre este y finalmente se suma México por delante o México México la oposición al el grupo es un movimiento es un movimiento ciudadano también de San Quintín se sumó es que no recuerdo si es México primero o México por delante algo así trae es el nombre de este otro grupo de ciudadanos que son los que estuvieron allá en el congreso este en huelgas de hambre también para que se agilizara la toma de posesión y de protesta a los consejeros oye pero entonces pero yo estoy equivocada no tiene que ver con los de sí por México no 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 tiene nada que ver no tiene nada que ver este después ellos se incorporan pero observatorio ciudadano desde a distancia estuvo vigilando todo lo que estaba estaba dando en San Quintín por lo tanto en la visita del gobernador en San Quintín pues si los recibió a los de observatorio ciudadano escuchó los planteamientos y que bueno recogen de lo que los otros grupos plantean de que es la destitución del presidente la destitución de este el director de seguridad pública y de quitarse el cincuenta por ciento del salario que están recibiendo tres puntos importantes que que suben que se cumplió de ellos pues bueno si se destituyó el el director de seguridad pública está destituido es un paso importante que que da San Quintín y esperemos que perdón que sea para bien de la destitución de de este director de seguridad pública lo otro en cuestiones de salario al parecer este no será el cincuenta por ciento pero si aceptaron en 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 quitarse el salario no recuerdo bien si es el veinte o el treinta por ciento pero si van a quitar este es una parte de su salario oye Fidel es cierto que que tenían ya un salario asignado de más de ochenta mil pesos mensuales bueno según los los compañeros que estuvieron allí afuera del edificio decían de que eran alrededor de los setenta mil pesos entonces aún así quien ganaba setenta mil pesos pues bueno se decía de que este nuestro amigo este presidente del consejo no era quien estaba ganando ese salario de acuerdo a los compañeros que estaban allí en el lugar por supuesto de que es un salario elevadísimo estaban diciendo de que ni el gobernador está ganando los setenta mil pesos bueno yo desconozco cuánto está ganando el gobernador este pero sí efectivamente sí es un salario pero ya ganaba como el sesenta por ciento que de lo que gana el presidente de la república por un municipio que todavía no se que todavía no tiene ingresos que barbaridad entonces dices que no hay una maldición ahí y creo que es una maldición fuertísimo que hay y que se tendrá que romper en su momento este y pues en ello estaremos seguiremos trabajando con las y los hermanos de pueblos originarios para poder romper esta maldición no seremos nosotros también quienes decide finalmente si se tiene que llevar a cabo esta elección extraordinario para el dos mil veintidós que está a la esquina ya dos mil veintidós no está lejos yo siento que hace falta muchísimo que hacer en cuestiones de preparación para que se pueda llevar a cabo una verdadera elección hasta el dos mil veinticuatro lo dijiste hace un momento con lo personal en lo personal yo cuatro pero en tanto fidel que debe hacer el consejo fundacional para que no sea tiempo perdido o sea cuáles son las tareas imprescindibles a realizar por el consejo fundacional y que sea una garantía de que las realice porque si no imagínate estarles pagando estos salarios a los concejales sin que reporten y sin que y sin que produzcan algo positivo para la creación del municipio que sea que sea verificable constatable que informen que se sepa cuáles son los avances los obstáculos y antes de de que de que continúes con esto yo nada más te quiero hacer una pregunta que va casi en sentido de sugerencia fidel el presidente de la república anunció poquito después de pasar las elecciones del 6 de junio que tenía tres reformas tres propuestas de reformas constitucionales y que las iba a plantear una de ellas es la reforma este el política electoral y en esta reforma política electoral pienso yo que es necesario que se eleve en esa reforma a categoría constitucional lo que tú has dicho muchas veces no queremos comisiones no queremos este representantes queremos que seamos que sean directamente los integrantes de los pueblos originarios quienes estén en esos cargos es decir que quiten este refugio que encontraron los ambiciosos y ambiciosas para disfrazarse de indígenas y querer quedarse con una diputación no lo lograron de inmediato pero sí lograron poner gente incondicional y lo que sí lograron fue taparles el paso a ustedes se constituyeron ahí en un tapón ¿verdad? e impidió que fluyeran las candidaturas que ustedes habían estado trabajando pues lo más democráticamente posible a través de consultas hasta llegar al congreso estatal indígena y todo eso les valió borro ¿verdad? ellos o soy yo o no es nadie y a la última cuenta cuando ya vieron que la tenían absolutamente perdida en el tribunal electoral dijeron bueno pues si no soy que sea mi comadre pero aquellos no entonces este creo que en esta reforma que está proponiendo el presidente si sería bueno no sé si él tenga conocimiento y conciencia plena de este problema que se está dando con las candidaturas de los pueblos de los indígenas pero plantearle que incluya en su reforma que tienen que ser forzosamente obligadamente miembros hombres y mujeres indígenas vinculados a sus comunidades como lo dijo la sentencia del tribunal para evitar los chanchullos los cachirules los disfraces los huipiles ¿verdad? lo que sea y que y que entren los indígenas auténticos porque es una yo quiero usar la palabra es no solamente injusto es aberrante que San Quintín que concentra la mayor cantidad de población indígena la mayor cantidad de en cuanto a diversidad de pueblos y de etnias no tenga representación en el cabildo de Ensenada y no haya logrado llevar una diputada o un diputado del Congreso Sí también estamos estamos trabajando en ello si efectivamente se requiere una reforma una reforma constitucional este tanto de la Federación como del Estado de Baja California también se requiere muchos y culturas indígenas de Baja California lo estamos trabajando junto con las y los compañeros de todos los municipios de Baja California afortunadamente pues este movimiento de conciencia va creciendo y se están incorporando jóvenes profesionistas buenísimos en su área donde están trabajando entonces ya empezaron a arrastrar plumas para que ahora en cuanto tome posesión nuestra hermana Evelyn que tendrá que es la que va va a presentar nuestra propuesta este como iniciativa de reformas a la Constitución de Baja California y por supuesto pedir que también los compañeros diputados federales hagan lo suyo pero dicen hay que empezar de aquí entonces para allá y creemos que se van a sumar muchísimos hermanas y hermanos pero si estamos hablando de una verdadera unidad de pueblos originarios en Baja California donde una vez que se arrastre la pluma una vez que se tenga el proyecto pues habrá que este darlo a conocer a nuestras comunidades para su aprobación este si hay que quitar pues que se quite todo lo que se tenga que quitar y agregar lo que se tenga que agregar para que llegue al Congreso sin que le pongan peros los demás este diputados entonces estamos trabajando en ello esperemos de que se consiga para cuando se lleve a cabo este las elecciones de dos mil veinticuatro y que la incluya el presidente en su propuesta de reforma electoral yo quiero hacerte ya dos últimas preguntas una personal y otra de Luis Fernando Valdés Carmona primero voy a hacer la que hace Luis Fernando uno de nuestros queridísimos cibernautos que está con nosotros acá que estuvo en la dirección de educación pública en San Quintín así es te pregunta Luis Fernando Valdés Carmona porque si tenían más opciones indígenas prefirieron apoyar una marca es decir al partido Morena que a su raza mira que Torito te aventó bueno si si pensamos en una en algo personal yo tenía y lo que dice este nuestro amigo Carmona a mí se me ofreció desde antes este y con garantía y con garantía que yo fuera este candidato este por el distrito diecisiete y con garantía que yo iba a llegar al congreso no lo que pasa es de que no es tanto de que este o o o no ir por la libre sino que también eh tenemos formación tenemos ideologías tenemos principios este por supuesto de que al menos yo sí sigo pensando y creyendo en los principios y formación de izquierda y eso no lo voy a abandonar jamás y más sabedor de lo que hemos sido golpeados como pueblos originarios y sobre todo sabedor de eh la firma del pacto por México quienes están involucrados allí este y que sabedor del las reformas estructurales que vino a golpear a todos los sectores de nuestro país entonces si había opciones pero opciones que forman parte del pacto por México que forman parte de lo que de la cual yo no comparto sin embargo si eh nos inclinamos por Morena pues bueno porque eh puedo decir es el único que no eh participó en la firma del pacto por México y que bueno hay una una mención o comentario de Olga muy acertada desafortunadamente Morena eh creo que no nomás en Baja California y en algunos otros estados eh ha sido secuestrado Morena este por algunos este y que hacen lo suyo para que otros no lleguen entonces Morena ha sido secuestrado no nomás en Baja California sino que es evidente en otros estados de lo que se está viviendo seguramente eh las y los hermanos de pueblos originarios para el dos mil veinticuatro estaremos hablando este en otro escenario distinto este pero siempre firme con nuestra formación e ideología de izquierda Fidel la pregunta que entonces que yo te quiero hacer que está ligada con lo que te pregunta este Luis Fernando Valdés eh es por qué eh en tu caso y en el caso de las de las comunidades indígenas o de los grupos indígenas que tú representas van con Evelyn que es una diputada de Tijuana y no con la con la que este resultó finalmente ganadora pese a que hay una impugnación muy importante del que vamos a exhibir el día de hoy eh que es indígena que es indígena presuntamente es indígena Pai Pai y que pues está ahí en el distrito diecisiete donde ustedes son son mayoría las comunidades indígenas porque ella no estuvo en la reunión que tuvieron este fin de semana Fidel y que y que de otra por otro lado pues este eso eso aún da todavía más lo que pregunta este Luis Fernando Valdés ¿no? finalmente entonces votaron todos por la marca en lugar de sus propios de sus propios representantes indígenas e incluso pues hasta en este caso ¿no? en el que tú en el que tú estás mencionando vamos a presentar a través de Evelyn Tijuana lo que ustedes proponen para hacer modificaciones a la constitución local para que se incluyan ya los asuntos indígenas ¿por qué? ¿por qué entonces se hace esa diferenciación Fidel? si fueras tan amable de contestar mira Javier primero como pueblos originarios asentados en Baja California y como luchadores sociales nos conocemos bastante bien con Evelyn bastante bien nos identificamos porque todos somos oaxaqueños hablantes de nuestra propia lengua segundo porque Evelyn si tiene ese interés y ganas de trabajar con los pueblos originarios y por lo cual busca el primer acercamiento y la primera mesa de trabajo yo creo que todo todo quienes tienen esa misma voluntad pues son los que tienen que buscar al pueblo para iniciar una primera mesa de trabajo y conocer de punto cuáles son sus verdaderas necesidades y de esa misma manera presentarlo o sea los o será la primera presentación legislativa en el Congreso del Estado de Baja California California el tema del distrito 17 con todo ese respeto pero este yo no la conozco no la conozco por eso o sea cuando yo digo Evelyn pues nos conocemos desde hace varios años y más en el 2015 y más en el en el 2016 17 o sea nos fuimos conociendo mucho más con Evelyn el 2017 ese 28 de agosto en su primera visita de licenciado obrador aquí en la colonia Maclovio Rojas aquí estuvo Evelyn o sea somos gente que viene trabajando desde años y que ahora llega este al congreso porque ya tiene su constancia de mayoría pues bueno decimos ya llegó al congreso si entonces es digna de Montserrat todavía no se sabe si va a llegar o no Fidel no hay una impugnación todavía sí pero pues tampoco busca pues a sus hermanas y hermanos o sea quieres llegar al congreso quieres trabajar para tu pueblo busca tu pueblo busca tus hermanas tus hermanos porque no hay mayor fuerza que tu pueblo pero si no los buscas estamos perdidos no pues es que lo que pasa es que no todos piensan como tú Fidel hay quien hay quien puede pensar que con que esté ahí donde donde el sol calienta ahí donde tienen la tortilla este en el comal pues piensen que pueden ser que crean que ahí es donde tienen futuro pero bueno ya depende de cada quien Fidel yo entiendo perfectamente tu posición cuando nos comentaste porque ya lo habías dicho aquí en una entrevista con cuatro vientos de que te habían propuesto la candidatura por parte de algunos de los partidos que están en la coalición que formaron la coalición va por baja california y que fue la alianza opositora de PRI el prianismo el el priamperdismo hay un amigo que le puso Daniel Solorio el abogado que es muy ocurrente le dice el el prianchucho el prianchucho porque dice en realidad es el PRI es el pan y es el recibo último que quedó del PRD que son los chuchos bueno este pero nada más tantito nada más para identificar esta fotografía Fidel ella es Evelyn Sánchez ¿verdad? ella es Evelyn Sánchez exacto y entonces pues yo entiendo tu posición de principios de principios políticos ideológicos para ti es absolutamente inadmisible el irte a una a una campaña como candidato de esos partidos el problema es que los partidos el tuyo le cerró las puertas y le cerró las puertas de manera muy muy brutal muy con una ambición desmedida de quien quería llegar a costa de lo que sea por cierto que ayer estuve buscando y lo comenté con Javier a qué se refería el presidente López Obrador cuando criticó a un sector de la clase media integrada por aspiracionistas y se le vinieron encima todos los que están prestos a malinterpretar lo que dice el presidente pero yo me puse a buscar la palabra aspiracionista y en efecto tiene un no es algo que esté en la Real Academia de la Lengua Española con un uso común pero la palabra existe en una aplicación política para aquellos que buscan llegar a sus metas pasando por encima de lo que sea a costa de lo que sea por un interés egoísta individual o de grupo ¿verdad? de un grupo pequeño que busque ese poder y me llamó la atención porque dije mira cómo tiene aplicaciones para muchos casos que conocemos pero bueno Fidel yo te respeto por tu modo de ser respeto también y entendí la actuación que tuvo Lucila Flores que era también cuesta arriba para ella pero pensaba Lucila Hernández Lucila Hernández ya le cambiaste de apellido Olga ¿qué pasó? a cada rato Fidel me da mucha pena no sé por qué no sé por qué le digo Flores yo creo porque veo sus blusas siempre bordadas floreadas siempre bordadas sí igual que Evelyn igual que Evelyn Flores entonces este la cuestión es que a ustedes se nos han puesto muy muy difícil aún cuando se crean derechos como este que es una afirmativa siempre hay vividores y vividoras que buscan la manera de virlarles de robarles esos derechos ¿no? y por eso me da muchísimo gusto lo que nos has comentado que ya tuvieron esta primera reunión con Evelyn y los demás representantes que quedaron como regidores también y este y que van buscando esta reforma constitucional porque nos han dicho que lo que se trata también es de adecuar la constitución del estado a principios que ya están en la carta magna y lo que se trataría en todo caso ya en una ley electoral una reforma federal es reforzar este principio de que tienen que ser hombres y mujeres indígenas vinculados a sus comunidades para que no se preste a chanchullos a disfraces yo por ahí terminaría la pregunta que te estaba haciendo sobre la reforma político electoral que viene Fidel pues es es un derecho que debe de quedar bien bien escrito en nuestra constitución general de la república y en la constitución del estado de baja california y bueno no es un no es algo fácil porque tanto al interior propio de morena mira esa es la foto de tecate muchas gracias javier hijo le mano es lo que te quería sacar esta sorpresa es la fotografía que se tomaron el día del padre mi estimado Fidel es la reunión y ahí está la reunión javier Olga les puedo decir de que yo estuve allí estuve en este en este gran encuentro la compañera que está a mi lado izquierdo es la compañera Eugenia Arzola este quien queda como regidora para el ayuntamiento de Tijuana y el compañero que está a mi espalda este el más gordito es este salvador heredia este no es originario originario de 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 la comunidad purépecha sin embargo él está casado con una hermana purépecha y por tradición y costumbre de la comunidad purépecha adoptan a salvador heredia como purépecha por los años que lleva casado con una hermana este purépecha entonces él queda este él es regidor electo para lo que es Tecate nos faltó nuestro hermano Isaías este Morales de Mexicali tuvo ahí un pequeño problema antes de subir a la Romorosa con su carro y que tuvieron que regresar entonces no fue posible que estuviera allí presente bueno también allí estuvo presente a este diputado Juan Manuel Molinas este que bueno vuelve a quedar en el congreso del estado y bueno ahí ahí ha estado este y bueno ahí me verán ustedes allí su servidor Fidel Sánchez Gabriel el compañero que está al lado derecho de nuestra hermana Evelyn Juan Martínez Mendoza un mixteco de Santo Rey Estepejillo a quien está al lado izquierdo de Eugenia Arzola es Octavio Ángel Marcelino uno de los más jóvenes de la alianza de organizaciones en San Quintín y del movimiento y bueno joven en edad pero híjole ya ya me ganó este Octavio Ángel Marcelino es un es un muchacho súper inteligente este y que bueno yo con motivo de la universidad intermulticultural y de la cual pues yo me siento muy 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 contento mira ahí está este Salomón Alvarado Juárez es un abogado esteco y que trabaja en la dirección de atención a los pueblos originarios en el ayuntamiento de Ensenada la profesora Olivia este es la que está enseguida de él la profesora se me olvidó su nombre Leticia la profe Leticia y bueno cuando hacía yo mención de algunas algunos profesionistas jóvenes que está en la en la última fila ahí la licenciada Jessica Ríos ahorita está en la dirección estatal de los pueblos indígenas en Baja California está ahí con nosotros Manuel Mentoza que bueno en en los en la condienta dos mil diecinueve fue uno de los candidatos independiente pero bueno ahora nos los trajimos para acá en el movimiento de conciencia y transformación el profesor Rubén Pacheco de una asociación civil pero también de una comunidad mixteca asentado en el valle de Mañadero pues son son quienes allí vayan a ver ahí está el grupo completo y pues fue fue una un encuentro muy productivo donde si se hicieron compromisos por eso yo decía cuando hay voluntad y deseos de trabajar caminar con tu pueblo no debes de abandonar tu pueblo acércate a tu pueblo y ahí estará el mayor respaldo y fue el compromiso que reafirmamos como movimiento con Evelyn como diputada con nuestros regidores de que lo que podamos ofrecer como movimiento de conciencia allí estará firme allí lo estaremos aportando en los seis municipios lo estaremos haciendo con gusto pero también queremos de que tanto la diputada como los regidores hagan lo propio en cada municipio que les tocó es importante de que en todo Baja California en los ayuntamientos exista una dirección de atención a los pueblos originarios con recursos propios para que puedan dar mejor atención a las comunidades ¿sí? es importante de que en todos los establecimientos jurídicos existentes en el estado haya traductores haya intérpretes ¿sí? pero entonces es para eso nuestra diputada tiene toda esa tarea de trabajar desde el congreso para que sea obligatorio de que en todos los espacios haya intérpretes ¿sí? ¿qué gusto Fidel y qué te parece el trabajo aquí de Javier que en cuanto dijiste tuvimos una reunión se puso a investigar a ver si había sido cierto y voy a encontrar ustedes hay una cosa que te quiero preguntar también ya rápido oye este no es la misma intensidad que tienen en relación con la con la que resultó ganadora en el distrito 17 obviamente y aquí la pregunta es ¿tú también coincides en que la regidora la diputada perdón del 17 forma parte de un equipo de trabajo de la actual diputada de ese distrito y esto también estaría ligado por eso no se han o si se han hecho reuniones de la diputada Pay Pay allá en el distrito 17 y no te han invitado o no ha sabido si existen esas reuniones no he sabido no he sabido de ninguna reunión este entonces ahorita en el camino nos vamos a conocer mucho mejor ok y vamos a saber este si si forma parte del equipo si coinciden o divergen del proyecto exacto de esta diputada que insisto no es un proyecto ni de Morena original ni de los pueblos originarios ni del proyecto de Andrés Manuel López Obrador si eso eso pero entonces ahí lo vamos a ir viendo Javier por lo pronto este estamos convencidos de que hay dos diputados una diputada y un diputado este que ya coinciden que ya coinciden porque ahí estuvieron porque ahí estuvieron y que ya están convencidos los dos de que si van a presentar y se van a apoyar mutuamente para que este el diputado Juan Manuel Molinas ah ok pero él no es indígena no 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 por supuesto pero es de Morena entonces ya como que hay hay esa coincidencia este de que van a poder trabajar juntos en el Congreso para que pueda darse todo lo que se presentó de la actual diputada del Distrito 17 en todo en todo trabajó con ella es una son bonillistas declarados son operadores políticos de Jaime Bonilla en el Congreso de Baja California así que ten cuidado de que porque es gente que puede estar infiltrada para estar escuchando lo que están ustedes organizando o sea te lo digo con plena confianza de lo que y con plena este precisión y claridad de lo que te estoy diciendo porque lo han demostrado hasta el cansancio fueron imagínate fueron a defender juntos hasta la sala de Guadalajara la ley gandaña cuidado vamos a vamos a cuidar muchísimo por ese lado ahí tienen un infiltrado pero más bien que tenga cuidado él de este pueblo de este grupo es que nos estamos ahora es es todo Baja California es es todo el estado de la cual se está sumando poco a poco este tan es así de que pues allí estuvo el el regidor electo de Tecate o sea y que lo hicimos en Tecate en el ejido en los encinales de Tecate ahí fue el encuentro entonces si el año pasado no podíamos llegar allá ahora el movimiento estuvo allí entonces así así estamos demostrando de que si podemos hablar de una verdadera unidad de pueblos originarios asentados en Baja California y también no pierdo las esperanzas Javier cueste lo que cueste pero no pierdo la esperanza aún sigo soñando de que un día aunque yo ya no esté pero yo espero de que haya una verdadera unidad nacional de pueblos originarios y lo dije y lo seguiré diciendo en el 2017 en Lomas de Bacum con los hermanos Jackie así mismo los dije a los le dije a los a las hermanas hermanos ahí no pierdo las esperanzas de que en algún día hablemos de una verdadera unidad nacional de los pueblos originarios en México y eso sigo soñando con eso muy bien muy bien pues muchísimas gracias ha sido como siempre mira te das mucho a desear creo que es más fácil ir a una mañanera y que nos toque preguntarle al presidente gracias que de pronto hablar contigo pero siempre que hablamos contigo es sabroso muy muy aleccionador muy muy interesante y luego y luego todo este sonificado con el canto del gallo si si no más que la ilustración que nos pones está todo ilustrado con las fotos que a bien tuvo Javier encontrar para ilustrar la charla y bueno pues tenemos pendiente ya una charla en vivo a tomarnos un cafecito Fidel claro que sí son bienvenidos este a San Quintín la casa de todos este y aquí a su humilde casa son bienvenidos el día que ustedes gusten son bienvenidos Javier de verdad te felicito eres una persona que sabe manejar muy bien la tecnología y que y que de veras a veces sé tocar algo la la las fotografías que hoy pusiste Javier eso no tan solo me llena de recuerdos no no tan solo me hace recorrer esos días en que vivimos sino que ver estas fotografías me retroalimenta y me pide de no pararme de no descansar de no dormir de no 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 de que hay un compromiso de seguir adelante y seguir adelante este y seguir organizándonos más y más porque de lo que pusimos en la mesa del dos mil quince algún día debe de concluirse pero bien a lo mejor no todos en su totalidad pero al menos eh conforme se vaya saliendo pues sea siempre en beneficio de las y los jornaleros agrícolas entre ellos ustedes ahorita que hablamos del salario de que lo que pusimos en la mesa en el dos mil quince eh apenas a estas alturas está este llegando lo que nosotros propusimos bueno entonces ya es un pequeño paso que se está dando a lo mejor el presidente no dice es gracias al movimiento de los jornaleros de San Quintín o gracias a los fulanos sutanos no 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 hace falta no hace falta con que se esté dando esa respuesta que se requiere o que requiere la población jornalera con eso yo me siento muy satisfecho y me siento muy contento con ustedes porque ustedes hacen un excelente trabajo a través de los medios que ustedes manejan y pues caray hombre qué más puedo decirles más que también este mandarte un abrazo Javier desde aquí porque el día de el día de padres y el día de la de mamás tiene que ser diario tiene que ser todos los días aún así dejemos de estar aquí sobre la tierra nunca dejaremos de ser papás nunca dejaremos de ser mamás nadie va a dejar de de formar parte o ser parte de este papel tan importante aún así dejemos de estar aquí sobre la tierra mi papá no está sigue siendo mi papá no porque se me haya ido este yo diga no pues ya no es mi papá no es mi papá y no se me ha ido no se me ha muerto se me fue pero no se me ha muerto mi papá aquí está entonces un abrazo para ti mi querido Javier Olga igual bueno más 10 de mayo es el día de las madres es todos los días porque ustedes pues no han dejado de ser mamás y los hijos aún así puedan tener 30 años y puedan tener este 10 hijos pues sí pero no dejan de ser nuestros hijos no dejan ustedes ser mamás y no dejan de enseñarles a los hijos mi mamá gracias a Dios ahorita todavía la tenemos aquí con nosotros pues no deja de decirme cuídate mijo si vas a salir no manejes mucho cansado come porque chamarra no salga chamarra vete abrigado parece que está fresco parece que va a llover parece pues todo eso entonces todos los días es días de mamá muchas felicidades a los dos José Guadalupe José Cruz Guadalupe García ahí te va otra vez mira Juan Manuel Molina fue el responsable de que no se entregara el estatuto territorial de San Quintín para que no se hicieran las elecciones en el sexto municipio de nueva cuenta ahí te están poniendo focos rojos cuidado Fidel tú tienes un colmillote ya muy de muy grande como para que les vayan ahí a querer jugar el dedo en la boca vamos a cuidarnos muchísimos agradeciéndole a los compañeros que nos ponen al tanto dice dice Bonifacio hay que escuchar a los niños y a las personas grandes hay que escuchar a todos porque de allí podemos ser mejores entonces yo agradezco mucho pero además además Fidel esto es como el juego de Juan Pirulero cada quien atiende su juego porque bueno ustedes necesitan aliados van a necesitar apoyos de los demás diputados el presidente ya lo explicó con bolas y palitos que si quiere una reforma constitucional va a necesitar el apoyo de los aliados y por lo menos una parte del PRI puso la gráfica y puso ahí la rayita de hasta cuántos PRI no todo el PRI pero algunos PRI van a tener que trabajar con ellos para ver si los pueden sumar a que apoyen las propuestas de reformas constitucionales así es que si es necesario como lo es la reforma constitucional para los pueblos originarios en el estado de Baja California pues necesitan aliados nada más que son eso aliados a ver hasta qué punto y cuidándose siempre Fidel así es pues un abrazo Fidel igualmente mi Javier cuídate mucho entonces estamos contentos de estar contigo y este dentro de poco te echamos un agritito para echarnos ese café dale aquí nos esperamos gracias un abrazo hasta luego muchas gracias por habernos seguido amigos amigas de Cuatro Vientos y en especial a la gente de San Quintín nosotros tenemos un aprecio muy especial por toda la gente de San Quintín claro que sí amigos y bueno con eso terminamos de momento este programa pero vamos a tener creo otro más por ahí vamos a comer primero hasta luego hasta pronto hasta pronto